Música Este lunes santo se realizó el tradicional viacrucis acuático de Granada. La actividad, que se repite durante tres días en el lago Cozibolca, inició con un recorrido por las comunidades de Playitas y Asese. Alrededor de 30 lanchas y canoas se unieron a la meditación que pasó por altares decorados por familias de la zona. Con normalidad, como cuando lo hacemos el viacrucis terrestre, que adornan con la cruz, con flores, también con frutas, coco, según las frutas de la temporada, plátano, banano, sandía, melones. Eso está bajo el ingenio de cada persona que recibe la estación. Extranjeros y nacionales acompañaron a la imagen durante las 15 estaciones que incluye esta antigua tradición de las Isletas de Granada. Esta actividad ya lleva más o menos alrededor de 36 años, que se realiza ya con la participación de extranjeros, personas de otros lugares, aunque en la parroquia siempre se ha realizado el viacrucis. En esta oportunidad se realizó un viacrucis ecológico, en el que se llamó a cuidar el medio ambiente y las riquezas naturales de Nicaragua. Nosotros también estamos dispuestos a sacrificarnos y hacer un viacrucis ecológico con el fin de evitar la destrucción de nuestro planeta y dejar a los próximos niños un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!